Con esto, humillado y rendido estará a tus pies. Lo has intentado llamar, lo has buscado por cualquier lugar y sigue sin aparecer. No te humilles más, ahora él será el que te haga una llamada, un mensajito, el que te va a buscar, el que va a pedir una oportunidad contigo. Se le van a quitar esos aires de grandeza y va a creer realmente en el amor contigo. Haz el ritual y vas a ver que te va a ir muy bien. Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. No olvides darle clic al cuadro rojo de suscribirse y activar la campanita. Sin más que hablar, vamos con los materiales. Vamos a tomar tres hojas de papel higiénico y las vas a colocar hacia el centro, una sobre la otra, así como te muestro acá. Hilo de color rojo, también puedes utilizar cinta, cordel, lo que tengas a la mano, pero que sea de color rojo para amarrar. Un bote de vidrio o cristal con su tapa. No podía faltar tu perfume favorito. Un marcador o rotulador de color rojo y un poco de miel de abeja, de cualquier tipo. Para iniciar vamos a impregnar este bote con nuestra esencia. Te lo vas a llevar cerca de la boca y le vas a dejar caer tu aliento una sola vez y de inmediato lo vas a tapar. Ahorita te digo cómo sigue el procedimiento. Y de inmediato lo tapas para que la esencia comience a impregnar el interior de nuestro frasco. Vas a contar hasta tres. Uno, dos, tres. Y vamos a agarrar nuestro papel higiénico que ya tenemos preparado y vamos a limpiar el interior del frasco para que la esencia también se impregne en nuestro papelito, así como ves acá. No lo va a mojar, pero sí lo va a impregnar. Ahora vamos a utilizar la otra parte del papel, la parte de atrás. La húmeda está abajo, la que está seca está encima y es en donde vamos a escribir. En este papel vamos a escribir el nombre de nuestro ser amado, el nombre de pila por el que tú le llamas. Para ejemplo yo voy a colocar Juana. Lo vas a hacer tranquilamente para no romper el papel. Juana. A la par vas a colocar tu nombre de pila, el nombre por el que esta persona siempre te ha llamado, para ejemplo yo voy a colocar Oscar. Tú vas a colocar tu nombre de pila. A continuación vas a hacer una M que llegue cabal justo donde se unen los dos nombres y la otra M. Vamos a formar dos corazones y vamos a jalar hacia abajo, luego hacia arriba. Como ves cada nombre queda en su propio corazón, pero están unidos por el amor. En el centro en donde se unen vas a dibujar otro corazón pequeño para que una el amor tuyo y el amor de tu pareja. Te lo acerco para que veas cómo está quedando. Acá hace la M y el corazón adentro el nombre de tu ser amado, la M y el corazón, tu nombre, y en medio haces un pequeño corazón con la simbología de que los dos se están uniendo a partir de este momento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a aplicar a ese pequeño corazón un poco de miel para que esta persona baje la guardia, que ya no esté orgulloso, que ya quiera estar contigo, que deje el berrinche por cualquier situación que haya motivado eso. Va a dejar todo lo malo y va a querer regresar a ti. Luego, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a traer hacia nosotros, enrollando el papelito hacia nosotros. Lo vamos a traer a nuestro corazón y vamos a utilizar nuestro hilo para amarrarlo. Vamos a enrollarlo y lo amarramos de esta forma. Este es un amarre maravilloso para que esta persona siempre esté pendiente de nosotros, que ya no se pueda ir. Esto es lo importante de este ritual. Lo amarramos a nuestro corazón, amarramos su corazón y el nuestro. Puedes hacer todos los nudos que tú quieras. Ahora que ya tenemos el papelito amarrado, lo vamos a meter en el frasco, de esta forma. Y ahora entra nuestro perfume, porque lo vamos a bañar en nuestra esencia. Recuerda que al principio le encantaba como olías, pues ahora va a recordar todo eso. Tres aplicaciones de tu perfume. Uno, dos, tres. Y de inmediato lo vas a tapar. Y esta persona va a estar siempre pendiente de ti. Esta persona siempre te va a querer amar, te va a buscar. Esta persona ya va a dejar todas sus cosas infantiles a un lado. Y ahora sí se va a comportar como un hombre, como mujer, como tiene que ser, no como un pequeño bebé. Este frasco, que vamos a hacer con él, lo vamos a guardar en un lugar secreto por siete días. Al octavo día lo vas a destapar y el papelito lo vas a enterrar en cualquier lugar donde haya tierra, ahí lo vas a enterrar. El frasco lo lavas en agua con sal y lo puedes conservar para nuevos rituales. Vas a ver que desde el momento en que tapes este frasco, esta persona va a comenzar a ser trabajada por el ritual, hasta que te busque, te llame, que demuestras de querer volver contigo, te voy a dar un consejo. Cuando regrese, va a intentar aparentar de que te está haciendo un favor. Porque eso es lo que aparentemente va a intentar. Tú lo que vas a hacer es que te vas a portar fría. No te des a la primera, te vas a portar fría y eso va a hacer que él incremente su interés en ti. Recuerda que tú tienes que tomar el control desde que vuelva, porque anteriormente esa persona tenía el control, hizo lo que quiso, te lastimó. Ahora ya no lo vamos a permitir. Vamos a dejarlo entrar solo si vas a la guardia y haz como que ya no te interesa y eso va a hacer que esta persona se multiplique más en amor por ti, más en interés. Hazlo y me cuentas en los comentarios cómo te fue. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, entonces apóyame dándome una manita arriba. Hasta pronto.